Un hecho violento marcó este motel, ubicado sobre la carretera Chapal al cruce con la carretera El Zapote, en el municipio de Trajumulco. Dentro de una de las habitaciones, encontraron muertos a un hombre y una mujer. Los trabajadores señalaron que la pareja ingresó durante la tarde, pasaron las horas y al no tener respuesta, fueron a la habitación número 302. Tras ingresar, observaron a la mujer, estaba inconsciente, con bastante sangre en la cabeza y múltiples golpes en el cuerpo. Había sido brutalmente asesinada. Siguieron revisando y en el baño encontraron al sujeto que la acompañaba, estaba suspendido, con una soga en el cuello. Todo parece indicar que el masculino decidió quitarse la vida después de haber asesinado a la mujer. La asesinó de forma violenta, atacándola a golpes. Policías del municipio de Trajumulco se hicieron cargo de acordonar la escena del crimen. Agentes de la Fiscalía Estatal, pertenecientes al área de feminicidios, fueron quienes se hicieron cargo de ampliar las investigaciones. Se informó que la mujer tenía una edad de entre 45 a 50 años. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.